Don Manuel Moraes, oiga esa canción. Quiero tener un millón de amigos. El compositor de Yo Quiero Tener Un Millón de Amigos. Su primera canción. Para mí fue el mayor regalo que me hayan hecho en la vida. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Vamos, todos los domingos a las 12 de la medianoche en Color Visión. Siempre lo mejor.